Vamos a hacer varios cortes ahí los de... ¿Llamar? Deirin, Tatiana... Sí. Noemi María Valverde. ¿Quién más? Ok, vamos a entregarle... El centro de capacitaciones Claudio Gamboa en San Isidro del General estaba completamente lleno de ganadores. Esto porque Copeagri RL tomó la decisión de realizar en este lugar la premiación de la promoción del Día de la Madre. Entregaron órdenes de compra a los supermercados, joyería y perfumería, entre otros. Hay ganadores que, bueno, gracias a Dios... Luis Omanuel Salazar... Caron Contrisa y Cazuli, parte de los patrocinadores... Los ganadores se mostraron muy agradecidos. Muy bien, excelente, excelente por la cooperativa y por nosotros que somos los ganadores también. Muy contenta. Muy feliz. Muy contenta, muy feliz y es lo más económico que uno puede conseguir Copeagri. ¿Por qué comprar en la cooperativa? Porque la verdad me gusta, por más comodidad y más artículos. Ah, muy contenta, sí, sí, claro. ¿Y por qué comprar en la cooperativa? Tenemos muchos años, es tradición de familia comprar ahí, solo ahí compramos. ¿Y cómo se siente hoy ver tantos ganadores? 1221... Ah, feliz, claro que sí, muy bueno. 1221... Muy contenta, sí. En esta ocasión fueron 170 ganadores y es la primera vez que la cooperativa entrega tantos premios. Bueno, de los 12 años que tengo estar, gracias a Dios, entregando premios, es la primera vez que tenemos 170 ganadores. Es la primera vez y, bueno, pues muy contentos porque aquí, bueno, mamá gana con los supermercados, pero en realidad ganan todos. Y una motivación sentimos nosotros que hay en nuestros clientes y nuestros ganadores al hacerse presente la mayoría. Esta es una forma de agradecer la preferencia. Por supuesto que muy contentos nosotros con esta, este nuevo metodología o modelo que estamos usando es de entregar premios más pequeños y a más personas para esta ocasión de el Día de la Madre, que como ustedes saben, no paramos, ¿verdad?, todo el año de estar devolviendo a nuestros clientes para recompensar de alguna forma con los premios la fidelidad. Y hoy estamos entregando estos 70 premios, aparte de eso tenemos rifas, tenemos refrigerio, es más o menos son unos 20 millones de colones lo que le estamos devolviendo a los clientes ganadores en esta promoción de gana mamá con los supermercados, específicamente para los seis supermercados. En la cooperativa afirman que dan premios a más familias. Damos más alegrías porque independientemente del tamaño del premio, pues si es un carro nos alegramos mucho, ¿verdad?, pero si no es, si es un premio también nos alegramos. Entonces yo creo que aparte de los premios repartimos alegría a más cantidad de personas. De esta manera en Copeagri RL esperan continuar contando con el apoyo de la población. De esta manera en Copeagri RL esperan continuar contando con el apoyo de la población.